Pueblo Comunicador Información al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad Estos son los principales títulos del momento Buenos días, mi nombre es Rafael Ugarte Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Yaracuy Hoy pues nos pronunciamos desde el Movimiento Revolucionario Tupamaro Aquí en las instalaciones de la Universidad Politécnica Territorial del Estado de Yaracuy Para dar el apoyo contundente Y nosotros podernos manifestar Y rechazar rotundamente Algunas decisiones que se han venido tomando Que perjudican al sector universitario De aquí nosotros pues Apoyamos a todos estos estudiantes Que han emprendido esta lucha Por fortalecer los servicios Que día a día Le da la garantía a nuestros estudiantes De tener una educación universitaria de calidad Es por eso que nosotros Desde la dirección regional Del Movimiento Revolucionario Tupamaro En el Estado de Yaracuy Hoy damos este compromiso pues De respaldo a todos los estudiantes De la Universidad Politécnica Territorial Aristides Bastidas Que hoy en día Avanzan En una matrícula estudiantil De casi 9.000 estudiantes Los cuales nosotros pues Observando Y estudiando Un poco el hecho histórico De la educación en este país Nosotros no podemos permitir Que la educación universitaria Desmejore Porque así como Hacemos grandes esfuerzos Por impulsar Una Venezuela productiva También tenemos que hacer Grandes esfuerzos Por mantener Y mejorar Las condiciones De nuestras universidades Por mejorar Las condiciones Y la calidad Educativa De nuestros estudiantes Allí nosotros Tenemos que tener Eso claro Es por eso que nosotros Respaldamos estas acciones Porque nos identificamos Con esa lucha Y esa gesta histórica De José Feli Rivas Nos identificamos Con la gesta histórica Que hizo nuestro comandante Hugo Rafael Chávez En el 2009 Cuando decide Avanzar hacia el tema De la transformación Universitaria En este país Cuando en el 2009 En la Asamblea Nacional Se aprueba la misión Alma Mater Bueno La misión Alma Mater Es el corazón De la revolución Porque sin educación No podemos avanzar En lo productivo Y es por eso Que como el eje fundamental Para el desarrollo productivo De nuestro país Es que nosotros Nos ponemos al frente De esta lucha Es por eso que nosotros Desde el movimiento Tupamaro Respaldamos estas acciones Revolucionarias Porque los estudiantes Lo que están exigiendo Es el incremento De mil bandejas más Para su comedor Para que se ajuste Al 10% De su matrícula estudiantil Y están exigiendo Cuatro unidades de transporte Para fortalecer El sistema de rutas Integral universitarias Servicio el cual Nos apoya El gobernador Del estado de Yeracuy Al cual agradecemos Que gracias A su iniciativa De fortalecernos Con este sistema De ruta integral universitaria Es que nosotros Nos hemos venido bandeando Pero la matrícula estudiantil Incrementó Y ya no da abasto Y necesitamos Para nuestras prácticas internas En la universidad Unidades de transporte Por eso Esas cuatro Fortalecerían El sistema de ruta integral universitaria Y además Le daríamos nuevamente A nuestra universidad La oportunidad De enviar a sus estudiantes A realizar las prácticas La teoría No lo es todo Porque en esta casa de estudio Por ejemplo Tenemos una planta piloto Procesadora de alimento Y transformadora de alimento En una situación tan crítica Donde no se consigue la harina Nosotros desde aquí Los estudiantes De la carrera de alimento Pudieran estar Proponiendo Algunas alternativas Según la transformación Según la transformación Del rubro O el alimento Que sea Una nueva harina Para suplir Algunos productos De primera necesidad Que a nuestro país Les cuesta Nosotros como estudiantes También tenemos Grandes potencialidades Aquí en esta universidad Hay una planta De panificación Donde nosotros Desde ahí Pudiéramos estar Impulsando Las panaderías Universitarias ¿Por qué no? Porque es una locura No Es hora de que En este momento Tan difícil Para nuestra gente Nosotros Podamos Colocar pues Un granito de arena Al tema Del desarrollo productivo Del país Y es por eso Que nosotros Sentimos tanta seguridad De este accionar Revolucionario Porque nosotros No podemos seguir Tapando pues Algunos Algunas cosas Y algunos errores Que están sucediendo Por decisiones O que parte Del amiguismo Aquí se tomaron Unas decisiones El pasado miércoles Y sale en Gaceto Oficial El nombre De un rectorado Bueno Los estudiantes También lo que están Es exigiendo Que se les consulte Porque la opinión De los estudiantes También cuenta Y también vale Eso es malo No es simplemente Que la juventud Irreverente En la discusión Pero leal En la acción Es que desde aquí Nosotros Damos la fiel garantía De que los estudiantes De esta casa de estudio Apuestan a la construcción De un país distinto Dentro de la revolución Por eso es que Manifestamos Nuestro apoyo Contundente A nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro Moro Y sabemos Que él nos va a saber Entender Porque así como Lo planteó En el congreso De la patria De que la juventud Tenía que emprender Una lucha Contra los burócratas Aquí estamos pues Atendiendo el llamado Y defendiendo el legado Del comandante Hugo Rafael Chávez Frías Y no descansaremos En la lucha Por la construcción Y el despertar Del sentimiento Chavista En Venezuela Y por eso Desde Yaracuy Seguiremos avanzando Seguiremos fortaleciendo El bloque social revolucionario El acompañamiento A nuestros campesinos El acompañamiento El sector estudiantil El acompañamiento A la clase trabajadora Y el acompañamiento A los humildes Del estado Yaracuy Porque así nos enseñó Chávez Chávez nos enseñó A plantear nuestras críticas En pro del beneficio Del fortalecimiento De las mayorías Y aquí estamos hablando Por más de 9000 estudiantes Que gozan de una educación Pública y gratuita En esta casa de estudio Y por eso es que Hacia allá Es que tenemos que avanzar No es nada más Fortalecer lo productivo También es fortalecer La educación universitaria Que es lo que va de la mano Con el desarrollo Del país Es el eje fundamental Es por eso Que nuestra convicción plena Es que primero La educación Segundo La educación Tercero La educación Cuarto La educación Y quinto La educación No podemos dudar En estos tiempos De revolución Es prohibido dudar Dudar es traición Y no podemos dudar En nuestro accionar Nuestro compromiso Rotundo Con la revolución Bolivariana Y nuestro compromiso Rotundo Con el fortalecimiento Del bloque social revolucionario Pueblo comunicador Información al instante Al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo Trabajando las 24 horas Móviles y periodistas En distintos puntos De la ciudad Estos son Los principales títulos Del momento Ahora Las radios comunitarias Tienen una sola voz Reírte ya Red interactiva De radio y televisión Yaracuy Alternativa La voz De las comunitarias En apoyo Al sistema Comunicacional Del Valle A mi patria Venezuela Con orgullo La describo El mar territorial Este Caribe infinito Hasta Brasil y Colombia Demarchado por los hijos Meta